¿Cómo se explica entonces que el presidente Luis Abinader tenga un nivel de aprobación tan alto en la sociedad dominicana? Bueno, en lo personal, en lo personal, el nivel alto que algunas encuestas, a mi modo de entender, ustedes que son veteranos políticos, que están en el medio, saben que muchas veces esas encuestas que se publican a la opinión pública no tienen otros motivos que no sea crear imágenes y crear tendencias. Ahora, yo lo que puedo asegurarte a ti es que la que ellos hacen para uso interno no la publican y eso no es lo que refleja. Lo que reflejan las encuestas, por ejemplo, que hacen empresarios muy prestigiosos en la República Dominicana y organizaciones, es que hay un colapso y eso lo demuestran los índices de la inseguridad en un 60, un 70, los servicios básicos altísimos. O sea, y Leónel Fernández ha mantenido un empate técnico con el presidente Abinader casi desde que arrancó el gobierno. Por lo que es muy difícil para el gobierno poder admitirle la opinión pública de que existe un impacto técnico a esta altura de la campaña electoral. Pascual, parece que Luis Abinader se ha dado cuenta que la situación de su partido aquí es un poquito preocupante.